Esta es una producción de Grupo Fórmula. Con estas circunstancias de, con estos pronósticos de lluvia y de desbordamiento del río San Juan, pues es poco probable que vaya a estar seca esta zona en los próximos días. Nosotros aquí seguimos pendientes, Ciro. Muchas gracias, gracias Javier. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.